Esto es un nuevo episodio de Blues de Verdad, un espacio con humo, con bastante humo, para gourmets de los doce compases. Un paseo sin botellita de agua mineral por los caminos del blues con denominación de origen. Sin onanistas eléctricos británicos, ni guitarristas minifalderas, ni disfraces de Robert Johnson. Un programa que respeta a los mayores, y cuanto más mayores, más respeto, porque en música como en medicina, la veteranía es mucho más que un grado. Les habla y busca los discos Javier Rodríguez. Continuamos hoy en Blues de Verdad el recorrido por las cantantes caseras del blues, del de todas las épocas y latitudes, geografías y estilos, básicamente sureñas en su mayoría, naturalmente. Antiguas, modernas, eléctricas o acústicas. Para empezar nos vamos al sur, y muy al sur, en Houston, Texas, en el año 54. El maestro Lightning Hawkins tenía allí algunas amistades femeninas que de vez en cuando también se las llevaba al estudio de grabación. Una de ellas, Ruth Ames, grabó con él al menos un par de cortes o cuatro para el sello Herald en el año 54. Es la época, en realidad, cualquier cosa de Lightning Hawkins vale la pena, pero la época quizás más notable es finales de los 40. Sus primeras grabaciones, Aladdin, hasta media hora de los 50 aproximadamente, lo cual lo quita para que tenga muy buenas cosas también en los años 60. Entre sus grabaciones, Herald, que por supuesto escuchamos en su momento alguna, en el podcast dedicado a los tejanos polvorientos, pues también hay una voz femenina polvorienta, la de Ruth Ames, cantando este, por fin me encontré con mi chico, Finally Met My Babe, que bueno, no tiene un texto así demasiado complicado, pero es un buggy de estos de bailar en el Yuc Join tejano. Yo y mi chico por fin nos conocimos, él tiene bastante dinero para comprarme un jet, así que vamos a bailar el buggy, vamos a bailar el buggy. Le dije a mi papi, no, no quiero eso, quería que me compraras un Cadillac del 54, es decir, un último modelo, porque están en ese año precisamente, haciendo la grabación. Así que vamos a bailar el buggy, vamos a bailar el buggy. Mi papi y yo, pues sí, fuimos a la ciudad y me dijo, tengo bastante dinero, mujer, para que sientas la cabeza, así que vamos a bailar el buggy. Aquí está Ruth Ames, acompañada por un completamente eléctrico Lightning Hawkins en Houston, 1954. Finally Met My Babe. It made my baby, yes, we finally met. He had no money to buy me a brand new jet. So we gonna boogie. So we gonna boogie. So we gonna boogie. So we gonna boogie, boogie, grit all the time. Well, all right, hey! Met My Babe. Met my baby, yes, we went to town. Met my daddy, yes, we went to town. Sincronización Andrea Oroz En este episodio segundo dedicado a las chicas del campo, a las cantantes caseras acompañadas sobre todo por guitarras, nos vamos a centrar más bien en dos capítulos alrededor de esto, que son, bueno, cantantes de Texas y alguna de la costa oeste, y sobre todo cantantes acompañadas por guitarristas ilustres, a su vez bluesmen, o guitarristas simplemente importantes en la historia del blues, por otros motivos, por otras grabaciones, como son los casos de Blind Willie Mactel, o Scrapper Blackwell, etc. Veremos algunos especialmente recomendables para guitarristas, por tanto, este episodio, pero, bueno, veremos también muy buenas guitarras en el siguiente capítulo, dedicado a, por supuesto, más cantantes femeninas de Mississippi, y la más grande de las cantantes de Mississippi, Memphis Minnie, y sus discípulas, incluso su herencia familiar, su herencia musical. Veremos algún ejemplo incluso contemporáneo, también algo de blues de Georgia, por supuesto, que es algo que no ha sonado todavía demasiado en el programa, las consortes de Blind Willie Mactel, por ejemplo, y alguna más por ahí. Alguna cantante de Mississippi también, por ejemplo, la compañera de Charlie Patton, con la que, precisamente, continuaremos ahora el programa. Una versión muy curiosa y, además, muy próxima en el tiempo al célebre Bumblebee de Memphis Minnie, el abejorro. Berta Lee Patton hacía con su marido en el año 34 este Yellow Bee, el abejorro amarillo, que, prácticamente, alrededor la letra, con pequeñas variantes, es la canción hecha célebre por Memphis Minnie. Aquí está Berta Lee Patton y su marido, naturalmente, a la guitarra, en este Yellow Bee del año 34, Mississippi puro. Yellow Bee, Yellow Bee, Please come back to me Can I be, Yellow Bee Please come back to me He made the best job, honey And Yellow Bee, I will see Well, he buzzed me this morning They look for more daylight Well, he buzzed me this morning They look for more daylight And each other place was Can you see my Yellow Bee leave home Well, I go stand here What, what, what Come there, Yellow Bee Oh, you know you're done You know you know it I buzzed me, Yellow Bee Till I get the nest Yeah, Yellow Bee makes honey Black Bee makes the corn Yeah, Yellow Bee makes honey Black Bee makes the corn If you want to feel blue If you want to feel blue Try to be the morning gone Well, I go stand here White, white, white Come there, Yellow Bee Oh, you know you're done Oh, I know you know it, Mama I buzzed me, Papa Charlie Till I get the nest I buzzed me, it's my little And each other place one Él te va a llorar Billy Momento de escuchar también algunos pianos, algún piano de Mississippi precisamente de esta misma época y muy relacionado con Charlie Patton, también Louis Johnson, una cantante pianista, amiga de Charlie Patton y bueno, que le acompañó a él, a Songhouse y a Willie Brown, le acompañó a los estudios Paramount en el verano del año 30 para que grabaran todos algunos que otros temas para la casa Paramount. Louis Johnson hizo dos títulos, entre ellos el que vamos a escuchar, La luz de la luna y las estrellas, By the moon and stars, con su propio piano toque, bueno, pues completamente emparentado con el pianista de Mississippi por excelencia, el gran Little Brother Montgomery y su Bigsburg Blues también en torno a aquellos años precisamente. Louis Johnson, en principio amiga, una de las amigas de Charlie Patton, pero al final, a lo largo del viaje accidentado, viaje que tuvieron los tres colegas de blues, Patton, Songhouse y Willie Brown, acabó haciendo más migas con el propio Songhouse. Pero bueno, Louis Johnson, en este tema, se acompaña ya mismo al piano con un toque maestro, una mano izquierda con los bajos descendentes típicos de estilo de Mississippi, que desgraciadamente no hay muchos ejemplos grabados, quizás sea caso el idiosincrático, el peculiar Skip James y sus grabaciones, también breves, escasas grabaciones de piano. Aquí está Louis Johnson y su By the moon and stars, 1930. Y su By the moon and stars, 1930. Y su By the moon and stars, 1930. La técnica y su By the moon and stars, 1930. CIDEN 연습ando a la noche, 1916. Y su By the moon and stars, 1930. Ya 97. LLARLOS a la noche, 30. Planificación, la música, 1527. En la música, 1527. LLARLOS a la música, 1628. 1428. 1629. 1629. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vamos hacia Texas y la costa oeste, también piano, pero en este caso acompañante, una acompañante, Katie Johnson, junto a la enorme Bessie Tucker, una cantante que a juzgar por las fotografías, la fotografía que se conserva de ella, no parece increíble, una mujer menuda, más bien delgadita, y bueno, la voz que saca en sus grabaciones y sobre todo el estilo, es emparentado directamente con los haulers del campo, con el estilo de Texas Alexander y compañía, absolutamente increíble. Nada que ver, aunque sea cantante femenina y pianista, absolutamente nada que ver con el estilo inspirado en las sopranos clásicas de la mayoría de las cantantes de blues de la primera mitad de los años 20. Bessie Tucker, perfectamente, bueno, huele a campo, su estilo y su forma de abordar los temas y su estilo vocal. Aquí está con este penichénchari del año 1928, que probablemente tiene alguna referencia biográfica. Muchas de estas mujeres, por desgracia, tuvieron sus altercados con la ley, de una forma o de otra. El hecho de que no haya comparativamente tantas cantantes femeninas en estos estilos tradicionales tiene varias explicaciones bastante lógicas. Para empezar, las mujeres deberían estar ocupadas en otras tareas, cuidar a los hijos, tenían también otras aficiones musicales importantes, más prioritarias que era la iglesia, los servicios dominicales, etc. Y, por otro lado, además, el mundo en el que los ambientes en los que se desarrollaba estos estilos mundanos, esta música del diablo, digamos, no eran, lógicamente, los más indicados ni los más recomendables y, habitualmente, incluso vedados para las mujeres que quisieran mantener cierta respetabilidad. Tanto es así que, bueno, algunas de ellas tuvieron que cruzar al otro lado, al otro lado de la moral o al otro lado de la ley, y de más de una de ellas se cuenta incluso que probablemente tuvieron que ejercer tareas menos nobles que las de la música para sobrevivir simplemente en aquellos años, como era el caso de Memphis Minnie, por ejemplo, de la más célebre de ellas. Vamos a escuchar a Bessie Tucker haciendo este Penny Chanchary, un puro joler del campo prácticamente, pero acompañado por piano, el piano de Katie Johnson en el año 28. Anticipando lo que va a ocurrir, con un cierto tono amenazador también, para su contrario. Bessie canta, Hey, hey, ¿qué pasa con mi hombre hoy? Le pregunté si me amaba y salió pitando. Penitenciaría, la penitenciaría va a ser mi hogar. La penitenciaría va a ser mi hogar porque mi hombre me ha maltratado y ha hecho muy mal. El hombre que quiero va a conseguir que me maten. El amor es algo que fácilmente puede llevar a una pobre chica a la muerte. Te quiero, Lennon, y no te lo mereces. Si sigues engañándome, te despertarás en tu tumba. Esto es lo que canta Bessie Tucker en 1928, acompañada por el pianista Katie Johnson, Penny Chanchary, la penitenciaría. La penitenciaría, la penitenciaría. La penitenciaría, la penitenciaría. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 He said, ¡Suscríbete al canal! 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 Cantantes como Jessi May Hemhill Sin ir más lejos Y también Precious Brian Una mujer de Georgia Con un estilo Como hemos comprobado en este tema A mitad de camino Entre el Pittmon puro Pero con la eléctrica También un poquito de Jimmy Reed Por ahí Una mujer de su tiempo Con un repertorio También bastante amplio Y desgraciadamente Desaparecida Hace como siete años aproximadamente, pero también dejó un buen puñado de buenas grabaciones después de este descubrimiento de George Mitchell. Y vamos a ir con esta mujer hacia el estado de Georgia, precisamente, y un estilo comarcal, unas variantes comarcales que no hemos visto todavía demasiado en el programa y que hoy pues revisaremos algún que otro ejemplo. Sin ir más lejos, para empezar, la depresión, volvemos a las grabaciones de preguerra, pero estas ya sí suenan bien, estas ya no son como las de la casa Paramount. Ruth Willis, una de las cantantes de la época, también compañera con Blind Willie McTel, uno de los legendarios patriarcas del blues de Georgia desde finales de los años 20, formidable guitarrista. Le vamos a escuchar también, pero primero escucharemos a Ruth Willis cantando en el año 33 junto a otros dos más que diestros guitarristas de Georgia, Fred McMullen y Carly Weaver, en este Men of My Own, el hombre que me pertenece, digamos, o mi hombre, Men of My Own. Ruth Willis cantaba en este tema, me fui a la calle 18 y sin el sombrero. Pregunté a todas las mujeres que dónde estaba mi hombre. Te voy a dejar, nene, te voy a dejar y voy a intentar encontrar un hombre que sea mío. Voy a coger el tren y viajar hasta que pare. No me voy a quedar por aquí y ser tu segundo plato. Te voy a dejar, nene, te voy a dejar e intentar encontrar un hombre que sea mío. Me desperté esta mañana al amanecer y miré a la almohada donde mi hombre solía descansar. Te voy a dejar, nene, te voy a dejar e intentaré encontrar un hombre que sea mío. Tengo hecha la maleta y ya todo el equipaje preparado y no va a tardar mucho hasta que mami se marche. Te voy a dejar, nene, te voy a dejar y voy a intentar encontrar un hombre que sea mío. Y es por eso que estoy subida a este viejo tren. Te voy a dejar, nene, te voy a dejar e intentar encontrar un hombre que sea mía. Enero del año 33, Ruth Willis con los guitarristas Fred Van Mullen, Carly Weaver y posiblemente Buddy Moss también, un guitarreo por ahí bastante potente. Carly Weaver se encarga del slide. Aquí está, Men of My Own. I went down 18th Street, didn't have on no hat. I'll sing all the women, where was my men at? I'm leaving you, baby. I'm leaving you, baby. I'm leaving you, baby. Trying to find a man of my own. I'm gonna grab me a train, ride it till it stops. Not gonna stay right here and be old stumbling block. I'm leaving you, baby. I'm leaving you, baby. I'm leaving you, baby. Trying to find a man of my own. Woke up this morning at the break of day. Woke up this morning at the break of day. Looked on my pillow where my man used to lay. So I'm leaving you, baby. I'm leaving you, baby. Trying to find a man of my own. I'm leaving you, baby. I know you. I know you, baby. I know you are. My suitcase is tight, trunk's already home, so it won't be long for your mama be gone. So I'm leaving you, baby, I'm leaving you, baby, I'm leaving you, baby, trying to find a man of my own, you called my heart to weep, you called it tomorrow, so why's this mean old train I'm on, so I'm leaving you, baby, I'm leaving you, baby, I'm leaving you, baby, trying to find a man of my own. Edición limitada Digipack, puro blues de Chicago, Michael Dodson, you know that you can't go on, you don't have to shake the morning maker, let your backbone spin, it's time to forget, there's one time you can't resist, pat your feet and bob your hair and we're going to get it on. Michael Dodson, Perilloso Blues. No trying, trying, don't kill my ill, I need them dollars to pay my bill. Consigue tu copia en solo blues30 arroba gmail.com No change, change for me, no change, change for... Oh, good morning, child. My heart is painful, my blues are pouring down. My heart is painful, my blues are pouring down. That is bad. I feel like singing six feet in a lonesome ground. Did I sing six feet in a pipe? My heart did pain when my baby got on the train. What are we going to do when I call the train? My heart did pain when my baby got on the train. Oh, sing it, mama, sing it. My heart struck silent, it felt like drops of rain. Oh, I feel my heart would snap these onions, sing it, bro. I've got a baby that keeps me feeling blue. That ain't no more than you, John, you keep me blue, baby. I've got a baby that keeps me feeling blue. What can you do with this on our list? He acts like the weather. I can't tell her what he's going to do. Ah, she acts like the frost. Probably not every morning. Play that thing, boy. Women don't let your man fix you like mine done for me. I just do it, y'all. Women don't let your man fix you like mine done for me. Don't let your man fix you like mine done for me. He had me almost crazy as a doggone fool could be. Yeah, she's right. She's right. Every time I have. Play it. Ah, no, that's the way porn used to play it long years ago. And I know you love it like that, cause I know you sing it. Sing that thing, y'all. There was no other man who could flag my train for a ride. There was no other man who could flag my train for a ride. Make some of them ride the two. He had me almost crazy, still I was satisfied. I want nothing to say. I want to say it's not easy. Play that thing a little bit, Mr. Stone, you know. Ah, that's what Mr. Ruth did, I can play. Ah, that's what my baby wanted to call it. That's the way porn used to do it. The Those Inconfundible Guitar of 12 Cuerdas The One Inconfundible Guitar of 12 Cuerdas The Blind Willie Mactel Uno de los grandes del blues de preguerra Y bueno, responde ahí puntualmente también A la cantante Ruth Willis En estos blues dolorosos Painful Blues del año 31 Vamos a seguir en Georgia con otro de los importantes de Atlanta, precisamente Lofin Charlie, guitarrista de 12 cuerdas también, mucha predilección por las guitarras de 12 cuerdas en Georgia y en general en las grabaciones de estos años, finales de los 20, primeros 30. Sobre todo en razón de la proyección sonora del instrumento, pero también, bueno, por influencia del bajo sexto mexicano, etc., la guitarra de 12 cuerdas, sobre todo por eso, por su proyección sonora tuvo una especial predilección entre unos cuantos músicos de los que conocemos por grabaciones de muy diferentes procedencias geográficas, incluso desde Luisiana hasta la costa este. Tanto en el gospel como en el blues, los guitarras evangelistas, etc., los músicos callejeros, básicamente. En Georgia en general casi todos, el círculo de Blind Willie Martell, incluidos Buddy Moss, otro finger picker de los grandes, Carly Weaver, etc., utilizaban también el slide. Y los hermanos Hicks, precisamente en Atlanta, pintorescos seudónimos, Barbecue Bob y Love in Charlie, Bob el de la barbacoa y el sonriente Charlie, que habitualmente soltaba esas carcajadas un tanto siniestras en sus propias grabaciones. Y también en este acompañamiento formidable que hace a la cantante Nelly Florence en este Jacksonville Blues del año 28. Un tema incluido en un álbum Origin, The Country Girls, 1927-1935, excelente álbum ya bastante descatalogado y cotizado, en este Jacksonville Blues del año 28, Nelly Florence junto al sonriente Charlie. Un tema incluido en un álbum 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y otro ejemplo más de formidables guitarras acompañando a una cantante de la época, también de finales de los 20, del año 27 concretamente, Pearl Dixon, grabada en Memphis, en este Little Rock Blues, que la acompañan Pet & Can, sidónimo de los hermanos Melon y Richard Harnes, que, bueno, convierte en una colección de versos más bien del acervo común del blues en una pieza de gran maestría, sobre todo, merced al acompañamiento que hacen. Y realmente es una pena que no haya más grabaciones de ellos disponibles. Solamente este disco, este tema y el Twelve Pound Daddy, el papi de 12 libras. Aquí está Pearl Dixon en el año 27, junto a los hermanos Pet & Can en este Little Rock Blues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Aquí está Mati Delany, 1930, Down the Big Road Blues. ¡Gracias por ver! 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 Aquí viene la conexión con Memphis Mini de nuevo y los hermanos McCoy, el gran Charlie McCoy, mandolinista y guitarrista. En esta ocasión la acompaña, muy curioso tema, este Staggering Blues, el blues de, diríamos, la Cogorza, pero bueno, no exactamente la Cogorza, tambaleante, los blues tambaleantes más bien. Que está, curiosamente, el texto basado bastante en el Early Morning Blues de Blaine Blake, que grabó un par de años antes, en el año 26, es muy parecido a la letra con algún leve cambio. Y la guitarra que hace Charlie McCoy, uno de los grandes de preguerra también, con las cuerdas, es muy curioso porque no sabemos si por causa de la cantante o limitación de la cantante o el propio estilo o por las razones que sea, el caso es que Charlie McCoy hace las figuras de guitarra como si fuera a hacer los cambios de acorde, pero sin embargo no los hace. Es un blues modal, es un blues de un acorde, con una estructura, por supuesto que Blaine Blake en la versión original no solamente hace los cambios de acorde normales, hace hasta algún medio ciclo de quintas y mete por ahí disminuidos y lo que haga falta, músico mucho más sofisticado. Pero Charlie McCoy hace aquí una cosa muy original, lo convierte en un blues de un acorde para esta mujer, para que encaje perfectamente en su estilo vocal. Rosy May Moore, que canta, porque me ves tambaleándome, no te pienses que estoy borracha, porque voy a dejarte y no voy a volver más. ¿Puedes decirme, precioso, en dónde estuviste anoche? ¿Dónde estuviste? Dímelo. Y me dice, no es asunto tuyo, mami, mientras te trate bien. Porque me veas tambaleándome, no pienses que estoy borracha. No, no lo estoy. Tengo un ojo en la escopeta y el otro en tu equipaje. Venga, tócalo, Mr. Charlie, le dice al guitarrista. Bueno, te quiero, Mr. Charlie, cariño. Dios sabe que sí. Pero el día que intentes dejarme, ese será el día que mueras. Te quiero, Mr. Charlie, cariño. Dios lo sabe. Pero el día que intentes dejarme, Mr. Charlie, ese día morirás. Esto es lo que canta Rosy May Moore junto a Charlie McCoy en el año 28. Staggering blues. Los blues tambaleantes. Staggering blues. Staggering blues. ¡Gracias! 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 Y llegamos ya al final de este episodio dedicado a las mujeres de verdad, cocineras del mejor estofado, a las chicas del campo, con también una circunstancia irrepetible y curiosa, en cierta manera. Después de casi 30 años retirado de la escena, a raíz de la muerte de su inseparable pareja artística Leroy Carr, el gran guitarrista Scrapper Blackwell volvía a realizar grabaciones unos 23-24 años después de la muerte de Leroy Carr, en el año 35. Volvía a grabar para el sello Prestige, gracias a los oficios de Art Rosenbaum. Un disco, por cierto, hoy día bastante cotizado, entre los más cotizados de esa época. Y hay uno aún más cotizado, que es el que vamos a escuchar hoy, acompañando a la cantante Brooks Berry. Bueno, es el estilo de Scrapper, ya si hemos escuchado en el primer podcast dedicado al Leroy Carr, le hemos escuchado, lógicamente, acompañando al malogrado pianista y cantante, uno de los fundamentales del blues urbano y del blues en general, de los grandes compositores y de las grandes figuras del blues. Pues su guitarrista Scrapper Blackwell, Francis Scrapper Blackwell, un estilo también inconfundible, muy original, muy peculiar. Cuando le escuchamos, casi toca con una ferocidad, casi como si quisiera romper las cuerdas. Y, bueno, pocos ejemplos hay de guitarristas que toquen con tanto feeling. Y cantando también, porque tiene unos cuantos temas en estos años, desde finales de los 50, que se le redescubre hasta su desgraciada muerte en un callejón de Indiarápolis en octubre del año 62. Vamos a escuchar esta formidable guitarra acompañando a la cantante Bruce Berry, al menos en un par de temas, si nos llega al espacio. Bama Bound, Alabama Bound, que no es la célebre pieza que hicieran muchos Sonsters y otros bluesmen, sino basada más bien en una grabación de Aida Cox, de los años 20. Y Can't Sleep for Dreaming, no puedo dormir para soñar. Aquí está el formidable Scrapper Blackwell acompañando a esta también sensacional cocinera de estofado, Brooke Berry. Mr. Engineer, please turn your train around. 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 The train pass by, my daddy on the inside. The train pass by, my daddy on the inside. And I couldn't do nothing but hang my head and I cried Take me back, Daddy, and try me one more time Take me back, Daddy, and try me one more time Lord, if I don't plea you, I'll break my neck, boy, trying Lord, I'm bound, I ain't got no railroad there I'm bound, I ain't got no railroad there If that train leads me, I'll walk that railroad there I'm bound, I ain't got no railroad there I woke up this morning, blues was all in my room I woke up this morning, blues was all in my room I told my daddy, I'd have to be leaving you soon If that train is coming, track's all out of line Train is coming, track's all out of line And I'm wondering if my baby's gonna be on time I'm wondering if my baby's gonna be on time Just tell me, baby, how long are you gonna be here Tell me, baby, how long are you gonna be here I don't care if you leave, please don't leave me here I don't care if you leave, please don't leave me here I don't care if you leave, please don't leave me here I can't sleep for dreaming Lord, I can't live for Christ I can't sleep for dreaming Lord, I can't live for Christ I woke this morning, everything was on my mind Lord, I wonder what in this world to do Lord, I can't live for Christ I can't sleep for dreaming Just for worrying about you No mucho espacio ya para poner más temas Hasta el próximo capítulo Que volveremos a escuchar a algunas más grandes cantantes down home Cantantes caseras de blues de todas las épocas Y bueno, para cerrar el episodio de hoy Escucharemos precisamente la que fue la primera grabación De Jesse May Hemphill de Senatobia, Mississippi I Wanna Be Ready, un espiritual acapella Grabado en el año 67 también por el pionero George Mitchell Poco más de en torno a 40 años tendría Jesse May en aquella época La primera grabación hasta más de 10 años, 12 años después No volvería a grabar y ya cuando se daría a conocer Hasta incluso internacionalmente Con esto vamos a anticipar un poco el contenido del próximo episodio Que irá también de cantantes caseras De las chicas del campo Pero ya nos vamos a centrar en cuestiones familiares Las familias Hemphill Y las familias, la familia McCoy Y bueno, veremos algunas grabaciones muy curiosas Sobre repertorio de blues alrededor de temas De legendarios artistas como Memphis Mini Y otras Y la relación entre las tradiciones familiares Según fueron pasando los años Desde los años 30 hasta los años 60 Y hasta la actualidad Con este breve espiritual de Jesse May Hemphill En el año 67 I wanna be ready Quiero estar preparada cuando llegue Jesús Nos despedimos ya Hasta el próximo Blues de Verdad Gracias por la escucha Y hasta la próxima I want to be ready When Jesus comes I wanna be ready When Jesus comes Don't let him catch you With your work undone I wanna be ready When Jesus comes I wanna be ready When Jesus comes Don't let him catch you On the ballin' room floor Don't let him catch you Like he did before I wanna be ready When Jesus comes I wanna be ready When Jesus comes Don't let him catch you In the camelin' den Said he was coming But he didn't say when I wanna be ready When Jesus comes I want to be ready When Jesus comes Don't let him catch you With your work undone I wanna be ready When Jesus comes I wanna be ready When Jesus comes Don't let him catch you At the whiskey store Said he was coming You will never know I wanna be ready When Jesus comes I wanna be ready I wanna be ready When Jesus comes I wanna be ready When Jesus comes I wanna be ready When Jesus comes Don't let him catch you With your work undone I wanna be ready When Jesus comes Gracias.